Mi pensamiento eres Tú, Señor Mi pensamiento eres Tú, Señor Porque Tú me has dado la vida Porque Tú me has dado el existir Porque Tú me has dado cariño Me has dado amor Porque Tú me has dado la vida Porque Tú me has dado el existir Porque Tú me has dado cariño Me has dado amor